La noche de este sábado 30 de septiembre, el luto oaxaqueño Música de Barro llevó a cabo la presentación de su nuevo material musical, con la presencia de un gran número de personas, entre amigos y familiares quienes continúan apoyándolos en su trayectoria artística. Los integrantes de Música de Barro, Rodrigo Pereira, vocalista y violinista, en compañía de Eric Barrita, guitarrista y compositor, agradecieron a toda la gente que se dio cita en este evento. Esta presentación la abrió Lorena y sus alebrijes, quienes opinaron que se deben impulsar a los nuevos talentos oaxaqueños, reconociendo que es importante abrir este tipo de espacios a los artistas. Yo soy muy contenta, fui invitada por Eric y Rodrigo a participar con ellos y cantar unas canciones y yo con gusto pues estoy aquí apoyando su proyecto porque creo que es importante estos proyectos independientes. Claro, creo que es muy importante que impulsemos a más gente, que se escuchen nuevas propuestas, que se escuchen nuevas voces, porque nos da más riqueza musical, nos enseña diferentes tipos de ideologías y es bastante bonito la diversidad que se puede encontrar en esto. Por su parte, Rodrigo Pereira dijo sentirse muy emocionado y cobijado por sus amigos y la gente que sigue su trabajo. Detalló además que su nuevo material es de música mexicana con fusión de sonidos electrónicos, el cual es un regalo y una entrega para su público. Pues estoy emocionado, estoy muy nervioso, estoy muy contento también y estoy también muy agradecido y muy privilegiado por poder contar con gente tan querida, por también sentirme y sentirnos tan cobijados también por el cariño de tantos amigos, de tantos colegas, de tanta gente que se ha sumado también a este proyecto de abrirnos brecha, de intentar entender o hacer entender que también el arte es sensibilidad y es humanidad también y no solo es exacto foros y luces y todo lo demás, sino que también hay un trasfondo. Finalmente, Eric Barrita señaló que estoy muy agradecido con todos los que los han apoyado y los artistas invitados que viven con ellos este gran momento. Dijo que este nuevo material combina la música electrónica y guitarra clásica con elementos de la tradición folclórica de nuestro país y Latinoamérica. Estoy muy agradecido, antes que nada, con todo el staff y con todas las personas que nos están apoyando, con los artistas invitados. Creo que es un momento maravilloso para el dueto, se consolida el proyecto que llevamos ya casi tres años trabajando, entonces es un día muy feliz, es un día muy especial. El nuevo material está lleno de matices de fusión en el ranchero, en la música mexicana, combinando elementos de música electrónica con guitarra clásica, con elementos tradicionales de la música latinoamericana, entonces es una función muy fresca, creo que tiene muchos tintes de elementos contemporáneos que actualmente son mucho más representativos para generaciones jóvenes y también tiene elementos de la tradición folclórica de México, de la tradición de la música popular de todo el país y de Latinoamérica. Con información de Luis Rojano, Imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.